Para ese puto tipo de noches Nosotros queremos Que esta sea Una noche Eterna La vida es un encuentro 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 Pero el fuego es un encuentro Vamos, coche, no te canso el sol La vida es un encuentro La vida es un encuentro Y una vez más Levantar las cabezas Quisarán La realidad Por eso Era así tu cuerpo de medio Te siento, siento Fiebre de energía que me invade Son las frecuencias que Intracionan mis sentidos Puertas abiertos Si la luz puedes ver mi vida Entrepagada La vida es un encuentro El fuego es un encuentro Vamos, toda vez más Hola, bueno, vay, sol Los cuerpos que tienen en el cielo Cadena luz abatada En este cuerpo está Lleando de tu susto Y una vez más Levanta la cabeza Gritará ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!